Hola, estás en compañía del programa Jesús la Gran Esperanza, revisando la Palabra de Dios a través de la guía de estudio Jesús la Gran Esperanza de su autor el Pastor Alejandro Bullón. Los minutos que compartiremos juntos serán de interesante estudio de la Palabra del Señor, por lo tanto te invitamos de que puedas permanecer en la sintonía. Queremos invitarte a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Si aún no tienes este curso completamente ilustrado de 18 lecciones bíblicas, te animo para que te puedas comunicar con nosotros a través del correo electrónico o del número telefónico que va a aparecer en pantalla. Quédate con nosotros, estudiaremos la Palabra del Señor. Muy bien, ya estamos en condiciones de comenzar nuestro estudio de la Palabra del Señor con la lección número 16 que lleva por título Esperanza de un nuevo nacimiento. ¿Sabes tú que todos tenemos una oportunidad de comenzar de nuevo? Borrón y cuenta nueva, ¿te parece algo interesante? Todos podemos ser declarados oficialmente hijos e hijas de Dios. Pues bien, para el estudio de en esta hora hemos invitado al Pastor Joaquín Vargas que está en nuestro medio. Pastor, bienvenido. Gracias Pastor Aldo, es una alegría encontrarnos una vez más aquí en este estudio y recorrer en las páginas de este hermoso libro, el Libro Sagrado. Gracias Pastor, su aporte será muy importante para este estudio y también el Pastor Michel Urbano. Bienvenido Pastor. Hola Aldo, un gusto estar aquí nuevamente en el programa. Saludar también a nuestros amigos que semanalmente participan de este interesante estudio, La Gran Esperanza. Muy bien, ya tenemos en nuestras manos las lecciones del curso Jesús, La Gran Esperanza, de su autor, el Pastor Alejandro Bullón. Si aún no tienes este curso, te gustaría tenerlo para estudiar la Biblia, aprender un poco más. Quizás tienes una Biblia en el hogar, no la comprendes. Esta es una buena guía para estudiar la Palabra del Señor. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla o bien comunícate con nosotros a través de la línea de teléfono que también aparece allí y con gusto tenemos que llegar un ejemplar de estos en forma gratuita. Muy bien, ha llegado el momento entonces de estudiar la Palabra del Señor. Aquí tengo mi Biblia, los pastores están todos preparados, pero antes de ello queremos orar, pedir la bendición para que sea su espíritu de amor quien esté con nosotros en esta hora. Pastor, nos guíe en oración, por favor. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a elevar a Dios una oración. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y curvemos nuestra cabeza. Querido Señor, te agradecemos una vez más por estar en este momento especial de estudiar tu Palabra. Queremos pedirte una bendición para todos nuestros amigos. Tal vez hay alguna persona al otro lado del televisor que está pasando por algún problema, alguna necesidad importante. Y queremos pedirte que tu Palabra pueda traer esperanza, consuelo y ánimo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por esa oración de bendición. Vamos a estudiar la lección número 16. Esperanza de un nuevo nacimiento. ¿Será que podemos nacer de nuevo? Es una buena pregunta. Una vez un hombre, entrevistándose con Jesús, hizo esa misma pregunta. ¿Podrá alguien nacer de nuevo? Vamos a ir rápidamente a la pregunta número uno. ¿Qué dijo Jesús que era necesario para ser salvo? Muy bien, esa pregunta está respondida en Juan capítulo 6, verso 40. Entonces yo quiero invitarle para que abra su Biblia. Y dice lo siguiente, Juan capítulo 6, en el Nuevo Testamento, y el versículo 40, dice así. Sí, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Pastor Joaquín. Partimos entonces desde el punto de vista de que Dios ya tiene la intención de salvar al ser humano. Pero para eso, para entregar su salvación, la vida eterna, es necesario creer en Él. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Es necesario creer en Él. Gracias, Pastor. Número dos, ¿cuál es el resultado natural de creer? Y vos estás preguntando, ok, ya creo, todo el mundo cree, ¿no? Pero, ¿cuál es el resultado de creer en el Señor? El texto está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. La palabra de Dios dice lo siguiente, aquí en Marcos capítulo 16, y el verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por lo tanto, el resultado de creer se resume en la salvación. Una persona que cree, dice el texto bíblico, y recibe el bautismo de Jesucristo, recibe también la salvación de parte de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el resultado natural de creer? Que una persona entregue su corazón a Dios, sea bautizada, y entonces recibe de parte del Señor su salvación. O sea, interesante que no solamente cree, porque la Biblia dice, inclusive, Pastor Aldo, que hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no toman la decisión de entregarle la vida o querer nacer de nuevo, como es el estudio que estamos estudiando hoy, y ser bautizados. El bautismo es una consecuencia natural de aquel que cree. Pero es como una prueba, ¿no? Si yo realmente creo, voy a proceder a entregar mi vida a Cristo a través del bautismo. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos? Pastor, si nos puede ayudar un poquito, ¿qué es esto de carcelero de Filipos? ¿Qué sucedió aquí en Hechos 16, 30? Este hombre tomó una decisión, pero ¿cuál es el contexto? Si rápidamente nos puede explicar. Bueno, Hechos capítulo 16 y el verso 30 nos está hablando que Pablo y Silas habían sido presos y estaban ahí en el medio de la prisión, y entonces ellos comenzaron a hablar del Evangelio a este carcelero. ¿Y estaban presos porque habían cometido algún hurto? No, 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 ellos estaban presos simplemente por el hecho de estar siguiendo a Jesús y los habían condenado porque según los romanos estaban causando una especie de sedición, estaban causando tumulto. Ellos no habían hecho absolutamente nada más que creer en Jesús y predicar acerca de su palabra. En este contexto, el carcelero, el que estaba cuidándolos, vio lo que estaba pasando. Dice aquí el verso 30 al verso 33, dice lo siguiente. Luego los sacó, el carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Esto era interesante. Aquí vemos los dos elementos reunidos, ¿cierto? Vemos tanto el creer, este hombre, después que escuchó la palabra de Dios, aceptó la palabra, creyó en ella, creyó en el nombre de Jesucristo y fue bautizado. Y aquí, de acuerdo a lo que dice el reto bíblico, el apóstol le garantizó que resultado de eso sería la salvación. Muy bien, entonces este hombre, que no tenemos el nombre de este carcelero, procedió a ser bautizado. Pero tenemos algunas características, Pastor Mitchell. Allí en la pregunta 4, ¿cuáles son las características bíblicas del bautismo? Son cuatro textos. ¿Le parece si llevamos uno y uno? Sí, vamos. Finalmente el Pastor Joaquín nos hace después un comentario en relación a estos textos. Hechos capítulo 2, versículo 38, la primera condición o las características del bautismo bíblico, dice lo siguiente, Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien, en Mateo 28, 19, 20, Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 38, la primera condición es arrepentimiento. El bautismo está precedido por el arrepentimiento. Correcto. En segundo lugar, Mateo capítulo 28 señala que es necesario recibir la enseñanza de la Palabra de Dios, conocer, comprender la enseñanza de la Palabra de Dios. Y que Jesucristo fue el autor del bautismo, no es que la iglesia inventa el bautismo, es un pastor, es Cristo mismo que está mandando a bautizar. Él dio la orden. Y Marcos capítulo 16 y el verso 16, ya lo leemos anteriormente, el que cree y fuera bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por lo tanto, entonces, arrepentimiento, conocimiento de la Palabra de Dios, creer en ella, creer en Jesucristo. Y finalmente, el número 4, dice el texto de Romanos 6, 3 y 4, No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir que el resultado del bautismo, finalmente, también traerá la promesa de la resurrección para aquellos que han creído en Él. Nosotros nos enfrentamos a un enemigo temporal, que es la muerte, temporalmente solamente, porque en el día final saldremos victoriosos. Así como Jesucristo fue sepultado y resucitó, aquel que se bautiza también es sepultado, ¿cierto? Su vida antigua, sus costumbres equivocadas antes de conocer a Dios, quedan sepultadas en las aguas del bautismo y al salir del agua resucita, renace a una nueva vida. Interesante, Pastor Aldo, y lo que comentaba el Pastor Joaquín, que el bautismo apenas es un símbolo. Porque alguien puede estar preguntándose en la casa, bueno, yo me bauticé cuando niño, y ahora por qué me están hablando de nuevo de bautismo, necesito bautizarme de nuevo. Bueno, la Biblia está diciendo, está comparando el bautismo con un sepultamiento, una sepultura, donde la persona es colocada dentro de una tumba, pero en este caso es una tumba líquida. Y así como nosotros no podemos sepultar a nadie que está vivo, tampoco podemos bautizar a nadie que todavía no quiere abandonar sus antiguos hábitos, quiere continuar con la misma vida. Alguien puede decir, yo quiero bautizarme, pero quiero continuar tomando mi cerveza, yo fumo, ¿puedo bautizarme yo? Bueno, yo creo que en esta lección vamos a estudiar eso. Muy bien, y también me tomo el siguiente comentario, en relación a los bebés y su bautismo, ¿no? Dice que un paso previo importante antes del bautismo es creer. Un bebé no puede creer. Arrepentirse. O arrepentirse, ¿cierto? Confesar el pecado. Por lo tanto, tienen que ser personas que comprenden en relación a esto. Pero Jesucristo, ¿qué pasó con él? ¿Tomó el bautismo o no se bautizó Jesús? Bueno, la Biblia lo dice aquí claramente en el libro de Mateo, el capítulo 3 y el verso 13, dice lo siguiente. Mateo capítulo 3, verso 13. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Y el verso 17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. O sea, ahí está. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios cuando se encarnó, vivió en este mundo. Él nos dejó un ejemplo. Él mismo fue bautizado. Es verdad que él no necesitaba recibir perdón de pecados como hoy día nosotros lo necesitamos, pero él nos dejó ejemplo. Y si él dejó ejemplo para que podamos seguir como discípulos, yo creo que debemos conducirnos en esta enseñanza y de esa manera recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo fue bautizado. Bautizado. Pastor Michel, yo un poquito con la palabra bautizado. Sí, sí, mire, el verso 16 dice aquí, tan pronto Jesús fue bautizado, salió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y escuchó la voz, lo que yo leí aquí. Entonces, Jesús, ¿por qué fue al río Jordán para ser bautizado? Si automáticamente Juan el Bautista podría haberle colocado con un vaso agua en la cabeza. La Biblia dice que él salió, claro. Una cantiflora. Una cantiflora. Él salió del agua. Bueno, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir. Es como cuando nosotros teníamos una prenda y antiguamente, hace años atrás, nosotros queríamos cambiarle el color a un jeans. Nosotros tomábamos un latón de agua y lo colocábamos ahí, colocábamos anilina y sumergíamos esa pieza de ropa al jeans. Pero si una parte del jeans quedaba para afuera no tenía el color, porque no había sido totalmente sumergido. La palabra bautismo, en el griego original, significa que la persona tiene que ser sumergida en el agua, porque este es un símbolo de que la persona está muriendo y está naciendo para una nueva vida. Por lo tanto, el verdadero bautismo bíblico no es con agua en la cabeza, y sí es donde la persona es colocada en una sepultura líquida, agua en abundancia, y es colocada en el símbolo de muerte y nueva vida. Es decir, una persona que ha sido asperjada con un poco de agua en su cabeza nunca ha sido bautizada, porque alguien puede pensar, yo fui bautizado con agua en la cabeza cuando pequeño, voy a recibir un segundo bautismo. En realidad no ha sido bautizado, necesita pasar por la experiencia de Jesús. Porque el bautismo bíblico es según el modelo de Jesús, y ese es el que la iglesia cristiana sigue en este tiempo también. Pastor Michel, Hechos 8, 34 al 38, cuenta la historia de un etíope que venía de Jerusalén leyendo la Biblia. Felipe, por otro lado, es inspirado, un líder de la iglesia es inspirado para ir al desierto, para encontrarse con este hombre, y juntos tienen un diálogo y este hombre viene leyendo la escritura, este etíope, que era tesorero, parece ser. Pero no entiende de quién está hablando ahí. Hay todo un tema ahí, Pastor, ayúdenos por favor. Sí, la Biblia menciona aquí que este oficial, alto oficial del reino de Candace, de Etiopía, estaba leyendo la Biblia, y el ángel toma a Felipe y lo lleva hasta allí, y se aproxima, y le pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? Y dice, estoy leyendo la Biblia, pero ¿usted entiende lo que lee? Y dice, no, no, no entiendo. Y entonces la Biblia dice que Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura que él estaba leyendo, comenzó a anunciarle las nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había un lago, una cierta agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Entonces Felipe mandó parar el carro, aparentemente iba más gente viajando con él en ese carro, y ambos bajaron al agua y Felipe bautizó al eunuco. Y cuando subieron del agua, nuevamente la figura de que ellos entraron dentro del agua, subieron del agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, y él siguió feliz su camino. Bueno, en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, por lo tanto, se practicaba el mismo bautismo de Jesucristo, siendo sumergido, entrando en las aguas para ser bautizado. Y no hay motivo, no hay razón para que el bautismo de Jesús, el mismo bautismo de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, hoy sea distinto. Nosotros somos discípulos, seguidores del mismo Jesús, seguimos el mismo bautismo bíblico. De hecho, los templos que se han descubierto últimamente en relación al primer siglo, tenían bautisterios dentro del templo en sí mismos. Hay algunas cavernas también, allí en el Mediterráneo, donde los primeros cristianos escaparon, y hay fotografías de personas que han visitado estos lugares, habían verdaderas templos dentro de las rocas, y dentro de este templo había bautisterios. Es decir, aún después del primer siglo, segundo siglo después de Jesucristo, todavía las personas eran bautizadas por inmersión. En el periodo del tiempo, la iglesia cambió esto, la iglesia popular, cambiando el sistema. Sin embargo, la Biblia solo presenta el bautismo por inmersión. Es interesante, Pastor Aldo, mencionar a nuestros amigos que este cambio se produjo en la Edad Media. La iglesia, de alguna manera, quiso aumentar su cantidad de feligreses, y nada mejor que aumentar su cantidad de feligreses bautizando a los recién nacidos. Y a partir de ese momento que se inició el segundo rito llamado confirmación, que no está en la Biblia. Claro, como bautizaban a un bebé que ni sabía que lo habían bautizado, él ahora, cuando grande, debía ser confirmado. Sin embargo, tanto el bautismo por aspersión, con agua en la cabeza, como el rito de la confirmación, no son bíblicos. Y fueron usados únicamente por la iglesia para aumentar la cantidad de feligreses y no tienen ningún sustento en la Biblia. Gracias, Pastor. Entonces, conoció el Evangelio y este morenito, ¿cierto?, fue bautizado por inmersión. Si alguno de nuestros amigos que nos sintonizan en esta obra fue bautizado así cuando pequeño, o bien fue bautizado por inmersión, pero a través del estudio que hemos tenido de estas 17 lecciones, ha comprendido que hay verdades que él no sabía, pero ya fue bautizado una vez. ¿Qué habla la Biblia con aquellas personas que fueron bautizadas por inmersión, pero no sabían toda la verdad de la Biblia? ¿Podemos encontrar alguna solución para ellos? Sí, aquí en el libro de Hechos, el capítulo 19, la Biblia menciona que Apolo estaba en Corinto cuando Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y ahí Pablo encontró en Éfeso algunos discípulos que habían sido discípulos de Juan. Entonces, él comienza a conversar con ellos y Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos dijeron, no, nosotros nunca escuchamos hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les dice, bueno, y si ustedes nunca escucharon hablar del Espíritu Santo, ¿cómo es que ustedes son apóstoles? ¿Cómo es que ustedes son discípulos? ¿Y cómo es que ustedes fueron bautizados? ¿En qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. O sea, ellos no tenían toda la información o conocían toda la verdad. Aunque se habían bautizado por inmersión. Aunque se habían bautizado por inmersión en el bautismo de Juan. Porque si nosotros nos recordamos bien, la primera persona que comenzó a hablar del Espíritu Santo fue quién? Fue Jesús cuando estaba llegando al fin de sus días. Por lo tanto, cuando Juan predicaba, él no anunciaba el Espíritu Santo porque él no tenía toda la información. Y la Biblia dice, en el verso 5, que al escuchar esto, las palabras de Pablo, a ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esto es, la Biblia está hablando aquí de un rebautismo. Es un precedente para aquellos que un día fueron bautizados por alguna otra manera que no es la manera bíblica. O también aquellos que fueron bautizados de la manera bíblica por inmersión, pero no tenían todo el conocimiento de la verdad bíblica. Muy bien, interesante. Y nos vamos a la última pregunta, número 8. ¿Qué espera entonces el Señor de ti y de mí? ¿Qué paso el Señor quiere que podamos tomar en relación al bautismo? Vamos con el libro de Hechos, capítulo 22, verso 16, para terminar. Capítulo 22, verso 16, dice lo siguiente. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Dios. Esta es una valiosa oportunidad. Después de haber estudiado la Escritura, haber conocido la enseñanza de Jesucristo, haber visualizado el ejemplo que Jesús nos dejó respecto a la entrega, respecto al bautismo, es una oportunidad que Dios nos presenta para que nuestro amigo, nuestra amiga que nos está viendo, también pueda tomar esta decisión, dar este paso tan significativo en su vida, a través de este paso del bautismo. Entonces, es recibido por Dios como un hijo legítimo, un heredero del reino de Dios. Esta es la maravillosa oportunidad, la maravillosa invitación que Dios hace a cada uno, de creer en Él, arrepentirse del corazón y ser bautizado en las aguas como Jesucristo. Gracias, Pastor Joaquín, Pastor Michel, el Señor les bendiga. Gracias por su compañía en el estudio de la Palabra de Dios. ¿Les parece si escuchamos una melodía cristiana? Que nos ayude a acercarnos un poco más al Señor y luego el Pastor Alejandro Bullón nos hará un importante llamado. La Palabra de Dios Se acercó a Él y le preguntó ¿Qué debo hacer para ser salvo? He cumplido fiel lo que pide la ley Más aún así no encuentro la felicidad Segundo 161, grabamos Jesucristo le miró Con amor le dijo Ven junto a mí Ya no mires atrás Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino, camino de gozón y paz. Se alejó de Él y no atendió la tierna voz de su Maestro, con dolor sufrió, su riqueza ganó, no pudo ver aquel tesoro celestial. Jesucristo dice hoy, con amor eterno yo te amé, para estar junto a ti. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino, camino, camino de gozón y paz. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino, camino, camino de gozón y paz. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino, camino de gozón y paz. Dios te prepara, camino de gozón y paz. 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 Estudiaste hoy el tema del bautismo. Y cada vez que alguien estudia el tema del bautismo, lo primero que se pregunta es, pastor, pero yo ya fui bautizado cuando era un niño. Así, ¿cuándo fuiste bautizado? Yo tenía dos meses, puedo inclusive mostrarle a mis padrinos. Y querido, yo no dudo que ha sido bautizado. Pero hay una cosa. En esta vida existe lo auténtico, lo verdadero y existe la contrafacción, o sea, la mentira, lo falso. Existe un billete verdadero de 100 dólares y existe un billete falso de 100 dólares. Existe un perfume verdadero Paco Rabanne. Existe un perfume falso Paco Rabanne. Existe un disco verdadero, existe un disco pirata. Eso es así, es la vida. Y en el mundo espiritual también las cosas son así. Existe el bautismo bíblico, auténtico, verdadero. Y existe el bautismo inventado por los seres humanos. ¿Qué características tiene el bautismo verdadero? Ya estudiaste en la lección de hoy. Primero, una persona antes de bautizarse tiene que arrepentirse. Pedro le dijo a los judíos, arrepentíos y cada uno de ustedes bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, cuando tú tenías dos meses de nacido y te bautizaron, ¿tú te arrepentiste antes de ser bautizado? Y si no te arrepentiste, ¿cómo te bautizaron? Segunda característica. Antes de ser bautizado, la persona tiene que ser enseñada. Mi pregunta es, ¿un bebito de dos meses puede ser enseñado? Y si no, ¿cómo puede ser bautizado? Marcos 16, 16 dice, el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Un bebito de dos meses puede creer y si no puede creer, ¿cómo puede ser bautizado? Y la cuarta característica. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice que en el bautismo somos sepultados en el agua, así como Cristo fue sepultado. Y así como Cristo fue resucitado, nosotros también resucitamos para vida nueva. ¿Tú fuiste sumergido en el agua en la hora de tu bautismo? Y si no fuiste sumergido, ¿cómo puedes decir que estás bautizado? Pastor, ¿y entonces qué hago? Bueno, yo te voy a hacer, te voy a responder con una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un billete de 100 dólares y alguien me describe las características de un billete auténtico. Y yo pruebo y no tienen ninguna característica. Entonces, ¿cuánto me vale ese billete? Nada. ¿Por qué? Porque no tengo 100 dólares verdaderos. Ahora, si tu bautismo no tiene las características verdaderas de un bautismo, entonces no estás bautizado. Necesitas bautizarte. Y hay una cosa mucho más seria. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados somos bautizados en su muerte? O sea, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a la muerte. Pero no queremos morir. Bueno, hay una manera de no morir. Bautizarnos. Porque al ser bautizados, estamos siendo bautizados en la muerte de Cristo. Cuando somos bautizados, la muerte de Cristo vale para nosotros. Pero si yo no quiero ser bautizado, entonces yo tengo que morir por mis pecados. Pero si yo no quiero morir, entonces me apropio de la muerte de Cristo. Pero para eso tengo que bautizarme. Porque al ser bautizado, soy bautizado en la muerte. Quiere decir, el ser humano pecador tiene dos caminos para salvarse. O va al bautismo y ahí la muerte de Cristo le sirve. O entonces, si no quiere ir al bautismo, va al Calvario y él muere. Porque no hay otra solución. Dios te ama. El bautismo es el nuevo nacimiento. Hay gente que dice, pastor, pero yo todavía no sé todo. No, no necesitas saber todo. No es que yo no siento, no necesitas sentir. Un día Jesús encontró a un paralítico y le dijo así, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiese dicho, pero no siento nada. Si hubiera quedado paralítico el resto de la vida. Pero aunque no sentía, creyó en la palabra redentora de Jesús, se levantó y anduvo. Así es contigo. No sientes, no necesitas sentir. Los sentimientos son traicioneros porque están contaminados. Sentimientos humanos. Cuando estás bien, te hacen sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te hacen sentir que estás bien. No creas en tus sentimientos. Cree en la palabra de Dios. Bautízate. Entra al agua del bautismo. Pastor, pero si yo ya fui bautizado un día, habiéndome arrepentido, habiendo confesado mis pecados, habiendo estudiado la Biblia y he sido bautizado por inmersión, ¿debo bautizarme de nuevo? Bueno, te voy a leer aquí lo que dice Hechos capítulo 19. No voy a leer, pero aquí Pablo un día llegó a Efeso y encontró unos discípulos que ya habían sido bautizados. Y él les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Pablo les explicó del Espíritu y fueron bautizados de nuevo. O sea, aunque hayas sido bautizado con todas las características, si fuiste bautizado sin conocimiento completo del Evangelio, cuando tú conoces toda la verdad, deberías bautizarte de nuevo. Que Dios te bendiga. Toma la decisión de tu bautismo. No la dejes para mañana. El bautismo es nacer de nuevo. Para poder andar tienes que nacer. Después aprendes a andar a lo largo del camino. Que Dios te acompañe hasta el fin. Gracias Pastor Alejandro Bullón por ese interesante llamado. Queremos agradecer por la influencia del Espíritu Santo obrando en tu vida, tomando esta importante decisión de entregar tu vida en las manos del Señor a través del Santo Bautismo. ¿Te parece bien si oramos al Señor para que el Señor te bendiga? Vamos a orar. Querido Padre, Santo Dios que moras en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra y gracias por escuchar tu dulce voz llamándonos Señor para entregarnos en tus brazos de amor. Permite que nuestros amigos y amigas que han escuchado esta importante reflexión, este estudio de la Biblia, puedan tomar la más grande decisión de la vida que signifique Señor entregar nuestras vidas en tus brazos a través del Santo Bautismo. Ayúdanos Señor en esta decisión. Ofrendamos nuevamente nuestras vidas en tus manos. Bendícenos y ayúdanos a estar preparados esperando tu segunda venida. Gracias Padre por tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. No olvides que el Señor tiene un mensaje especial para ti a través de la palabra del Señor. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Música Gracias por ver el video.